¡Redimiendo al villano! Así es, voy a mostrar mi cara, mi hermoso rostro Mientras estoy narrando, uno, porque así me omito el copyright de atrás Dos, si ven que la cámara, si ven que... Si ven que no se ve bien, es porque Uno, estoy atrás de una pantalla verde, aún así Aún no estoy aprendiendo, mejor dicho, a usar esto Van a haber muchos cortes, obviamente Pero ¡hey! Al menos ya podemos tener una plática normal Ya pueden verme hablando y fingiendo que son las cosas ¿Por qué decidí hacerlo con esta sección? Bueno, quiero hacerlo con todas las secciones De hecho, siento que me ahorraría mucho Mucho en edición si lo hago así Y por otra parte, puedo poner acá temáticas atrás, bien bonito Así que, por favor, en lo que hacemos esta transición Bueno, pido paciencia, ¿no? Pero mientras tanto, soy el campeón de peso completo Del mundo de la animación, Daniel Chávez Y si te gusta todo el contenido que ves de este estilo Anime, Gameworks, Disney, Netflix Yo soy el mejor canal Por fin lo puedo decir, es más Soy el... El King La pesadilla multiversal Y bueno, toca redimir a Hades, ¿verdad? Hades, fíjate que no fue tan difícil Una vez que empiezas a redimir villanos que son más Ya sabes, del estilo Bill Cipher Lo quiero dominar todo Es un poco más sencillo a ser los otros villanos Que quieren dominarlo todo Y hasta te vuelves más creativo Si ven que el volumen está bajo, también estoy Estoy intentando nuevas cosas, ¿ok? Nuevas cosas para ti y para facilitarme más la vida Pero bueno, también aquí tengo el guión y todo esto Me siento... Estamos frente a un caso Bill Cipher Porque es un dios Hades Que tiene actitudes y capacidades humanas Me refiero a sus deseos Su habilidad de querer anhelar algo No tanto como solemos sentir que son los dioses Que tienen estos ámbitos trascendentales Superpoderosos No, Hades desde el inicio de la película de Hércules Nos relató sobre las cosas que él quería 1. Vacaciones 2. No estar tanto tiempo cuidando del inframundo Y 3. Tener algo de mayor apreciación en el Olimpo Porque no sé si te des cuenta Pero en el bautizo de este Hércules No se le tenía mucha autoestima Mucha estima a este Hades Así que... Esos son los tres factores principales Las tres cosas que Hades quería Y podemos dárselas para que se redima De hecho todo esto puede cumplirse Si cierto hermano dejara de tener hijos Y se enfocara más en... Pues la familia que ya tiene En Zeus La mejor manera de redimir a Hades Es que Zeus le permita gobernar Por un tiempo el Olimpo y la Tierra ¡Sí! Ay Daniel, pero Hades terminará ganando, sí Sí, ya te lo dije Tienes toda la razón Hades tiene que ganar Pero es que tengo que hacerle ver Que esta ambición que tiene No es del todo un gran deseo Que digas ¡Wow! Con esto me voy a sentir realizado Hay momentos en la vida de toda persona Y al parecer Dios Donde se supone que quieres algo Pero la vida te enseña que... No También haré uso de elementos de Hércules La serie Para dar este contraste En la redención de este Hades Y sí, si te das cuenta En esta historia No van a ser Hércules Nope Hércules fue un detonante Para que este Hades Se hartara de todo Y por fin estuviera al 100% seguro Del plan Para liberar a los titanes Que le dijeron las oráculos Tenemos que evitar que pase esto Así que... Hércules no ha nacido Y es probable que no nazca Estamos hablando de una época Muy pasada Antes del nacimiento del querubín Así que comenzamos la historia Y te repito Si me ves viendo acá Estoy viendo el guión En lo que me aprendo Los guiones Que creo que es algo Que voy a tener que hacer hoy en día Aprenderme mis guiones Pues en lo que me acostumbro Y espero que te guste Esta nueva modalidad de video Vamos a hacerlo Zeus se da cuenta Por un momento del disgusto De Hades Sabe que no le gusta el inframundo Y como todo está lleno de muerte Pues creo que es entendible Así que mira a la tierra Y dice No creo que un par de añitos De vacaciones me venga mal O como él diría No creo que un par de años De vacaciones me venga mal Así que lo decide Oye Hades Creo que estás algo Disgustado Con tu trabajo Ja ja No Como crees hermano No es que no vea La luz del sol Y me la pase nadando Entre muertos Ja 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 Siempre tan chistoso Hades No quisieras Por un momento Tomar mi puesto Quizá te vendría bien Algo de sol Ja Y si te lo preguntas Si Así también me la paso Cuando grabo Me gusta actuar Con las manos Ja 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 Hades lo habría extrañado Tú Me estás ofreciendo Tener el Olimpo hermano Ya se te olvidó Que soy el rey del inframundo No No se me olvida Pero No te vendría mal Sol Lo dije ¿Cuál es tu truco hermano? ¿Vas a tener otro Minotauro? No Ya no hago eso Hades Solo Quiero descansar Hades Tiene el plan de liberar a los titanes Y el oráculo ya le dijo al niño Vendrá un niño de oro Y bla 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 Pero al diablo Hades Omite todo esto Omite la profecía Y ve Una gran oportunidad Lo mejor de todo Es de que no tendrá que recurrir A la fuerza bruta Ni nada Solo un apretón de manos Hasta que yo te pida ayuda hermano ¿Me vas a ayudar? Ja ja Por supuesto Hades Somos dioses ¿no? Tienes toda la rosa Los hermanos acceden Pero Zeus primero le dice a Hades Y Hermano No le digas a Hera de esto Si si lo que digas Adiós ya No te acerques a vacas No te acerques a cisnes O a todo ser vivo que te encuentres De hecho Bueno ya Tengo el Olimpo Yo gané Hades por siempre Eso diría Hades Tiene para el mismo Tiene para el mismo El Olimpo Zeus le diría a los dioses Los dioses estarían como de ¿Qué demonios te pasa? Pero Zeus Sabe que es por su hermano Dice Un poco el balanza de la tierra Por el bien de mi hermano Está bien Así que si hemos logrado esto Que Hades Este a nada de redimirse Porque le hemos dado Todo lo que quiere Ese control Que nadie se dé cuenta Que Ahora yo lo domino todo Lo tiene Solo Que le quitamos algo Los titanes En la historia original Bueno En la historia de Disney Este Hades libera a los titanes Y ocasiona casi todo un apocalipsis Gobernándolos Aquí le quitamos esto Si te das cuenta Hasta cierto punto Le dimos una restricción Porque No va a hacer caso Cuando los planetas No le va a hacer caso A los planetas alineándose Porque ya tendré el control Ver a los titanes Así será como de Pues Destruiré mi Olimpo No el de Zeus Así que con esto Igual nos estamos acercando Más y más A una redención Y yo sé que te dije Unos años de vacaciones Pero de verdad Piensas que estoy hablando De años de vacaciones humanos No Zeus andaría De vacaciones A todo lo que da Temporadas Épocas Unos años para un dios Son prácticamente milenios Para el mundo normal Y Hades Hades se daría el tiempo de su vida Estaría esclavizando A medio mundo Toda la raza humana Caería bajo su yugo Y los obligaría A que lo idolatraran Como te dije Sombras de la redención De Bill Cypher Solo que Bill Cypher Nos destruyó primero Y aquí Hades no ¡Ja! Pero es que es lógico Estos seres siempre quisieron Dominar y controlar Pero jamás se preguntaron Oye ¿Hasta qué punto es suficiente? ¿Hasta qué punto Dominar se vuelve aburrido? ¿Hasta qué punto de verdad? No hay algo que me diga Oh wow Esto es un reto Por fin me voy a quitar lo aburrido No Una victoria total Sin amenaza Se vuelve aburrida Créeme Y tarde o temprano Hades lo vería La raza está esclavizada Pero Ya no es divertido Verlo sufrir Los dioses Le hacen casa Pero también Es que alguien busque pelea Más que nada Están como de Ay bien Hay que cumplirle Sus caprichos a Hades ¿Qué pasa Hades? Si ¿Lo quieres? Venlo Y no es que haya Alguien que quiera hacerle frente Te recuerdo Hércules no nacido Zeus anda bien Bien lindo Quién sabe dónde Y me preguntarás Oye Daniel Pero está Poseidón El otro hermano de Zeus Él está en los mares Bien a gusto Es más Si ni en la película Hizo algo Aquí menos Aquí va a estar como de Eh Chidos delfines Y es donde llega Mi plan maestro El punto Donde todo esto Comienza a darle flojera El mundo es lujo Brillo oscuro Y empieza a notarlo Hades El mundo es lujo Brillo oscuro Todo este tiempo Me quejaba Del aspecto Del inframundo Y ahora Que lo tengo todo Irónicamente Hice el mismo trabajo De que la tierra Se volviera una copia exacta De mi antiguo trabajo Algo no está bien Señores Prena Pánico ¿Qué señor? ¿Qué hice mal? Ah Volver al inframundo La tierra Tienen toda la razón También Hades vería Que no hay un reto O sea No hay algún humano Que sea del todo Super poderoso No Y esto le molesta Porque Zeus En algún momento Tuvo retos Retos Que lo definieron Como uno De los dioses Más poderosos De todos De los más increíbles Que tuviera un cameo En Zeus Amor me la truenas No En Thor Love and Thunder Eso Si eso Hades no tiene eso Zeus le dio esto En un periodo de paz Si acaso El único conflicto Es el mismo Así que eso Eso como hermano Le llenaría De competitividad Y rencor Quiere a alguien Que le demuestre Que su hermano No le es del todo Poderoso Que haga Que los dioses Lo respeten Diego tiene Penipánico Pero Vamos Son penipánico Creo que para este punto Ya estaría más que irritado Con estos dos Ay Daniel ¿Qué pasó con Megara? Muerta Está muerta chavos Lo siento O sea Es una mortal Para este punto Ya hasta pasaron Los eventos De la primer película O sea Ni siquiera Hércules Nació Fue como de Toma el puesto hermano Oye No quieres ir con En a ser un Hércules ¿Qué es un Hércules hermano? Es como Daniel Chávez ¿Quién es Daniel Chávez? ¿Hades? No lo sé Pero suena como Un muy agradable sujeto Si así sería Así que volvamos a la historia Con Hades desesperado Está queriendo un reto Y se acuerda de la profecía Cuando los planetas se alinen Y bla 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 Si 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 Así que Resumiré esto Los humanos Yacen en épocas oscuras Roma cayó hace tiempo Pero los planetas Siempre pueden alinearse Una vez más Digo Matemáticas hijo Así que Se espera Se espera Pero antes de eso Se le ocurre La brillante idea De querer provocar A su hermano Faltan un par de años Para que Los planetas se alineen ¿Qué tal si mejor Hago enfadar a Zeus? Creo que eso sería Suficiente reto Hades contra Zeus Así que Lo busca Busca este Zeus Y Zeus está bien a gusto Echándose unas piñas coladas Al lado están las musas Del Olimpo De la cima Vamos a Llegar Lo nació un campeón Porque Chávez no hizo Que llegara Nació un campeón Bueno Me entiendes Oh Hades Hermano Ya te divertiste mucho Ya quieres que vuelva Con el Olimpo No 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 Hermano Quiero antagonizarte Bueno No le diría que Quiera antagonizarlo Pero pues Hades Intentaría Molestarlo Intentaría hacer Que este se enojara Pero pues No Zeus no Está muy a gusto Descansando De hecho ya le echó Un ojito A los cangrejitos Que están allá Se ven medio sexys Igual la arena De este lugar Se ve súper Terza Suave Penetrable Así que Mientras sabe Se le queda viendo extraño A su hermano De Wow ¿Todo bien ahí hermano? Zeus le diría No No haré nada O sea Tengo mis lentes negros Es más Así estaría este Así estaría este Zeus Una piña colada En un lugar Aquí con la otra No Hades Tú disfruta Yo estoy Chido Pero ahí Ahí me saludas A los demás Así que el plan Para enojar A este Zeus Fracasaría Hades estaría frustrado Ok Plan B Despierto a los titanes Y con ello Los enfrento Les gano Y le demuestro Al Olimpo Que soy igual de genial Que mi hermano Zeus Si está bien Es un gran plan Señor Si es un gran plan Para destrozar a Zeus Que no lo quiero destrozar Quiero demostrarle Que soy el mejor ¿No me están escuchando? Lo siento señores Que No tengo sandalias aerodinámicas Ah Siento que me estoy perdiendo algo Que una parte de la línea alterna Se rompió Pero no Vamos a liberar A los titanes Como te das cuenta En esta línea alterna Hades Lo está teniendo todo Pero también te das cuenta Que Hades También se podía usar Como recurso cómico Aquí este recurso cómico Está haciendo que se desespere Y con ello Este plan Va a tener consecuencias Muy graves Para los dioses Los planetas alinean Y con ello La prisión De los titanes Se debilita Relámpagos Rompen el sello Y con ello Los titanes Alzan el puño Y ven arriba ¿Quién los liberó? Hades Pero esta vez No sería el discurso De motivación Y conquista Hacia el Olimpo De ¿Quién los encerró? Hermanos No, no, no Ahora sería Hades Instigando a estos titanes A enfrentarlo Para terminar con ello Y así demostrar Que es el mejor Solo imagínate El discurso de Hermanos titanes ¿Quién los dejó Aquí encerrados? Zeus Y adivinen ¿Quién es hermano De este Zeus? ¡Yo! ¡Enfréntenme! Y así Los titanes Verían a Hades Partida de madre Suena poco O sea ¿Te das cuenta? Son 4 o 5 titanes Que casi destruyen Todo el Olimpo O sea Estos alzarían La gente no entenderá Qué está pasando Para los mortales Te recuerdo Zeus hace tiempo Que los abandonó No saben Dónde están los dioses Están en unas épocas oscuras Oscurantismo Muy lúgubre Y sobre todo Los más cercanos Solo verían a lo lejos Montañas Volcanes Moverse Solo unos pocos verían Al dios Hades Peleando Sobreviviendo Como puede Contra los titanes De tierra Hielo Viento Lava Y al cíclope Y si Me dirás Ah pero Daniel Hades es un dios No te lo niego Hades es fuerte Pero Te recuerdo Que estos titanes Casi destruyen Todo el Olimpo Cuando llegaron Un solo dios Como Hades Si la tendría Muy difícil Contra estos 5 Muy difícil Ya que no es Zeus Zeus y Hércules Pudieron ayudar Si tuviera otro dios Que lo ayudara Si tuviera otro Olimpo Que lo ayudara Hades podría Sin embargo Ahorita se está dando cuenta De todo el error Y mientras se está divagando Y mientras se está Intentando pensar Yo me imagino la escena Con pena Diciéndole Señor Creo que debería No lo digas No lo voy a hacer Llamar a Zeus Te dije que no lo Ok ok Me calmo Me calmo Quizás si mando A la Medusa A la Hidra Y al Minotauro A quien engaño Necesito de mi hermano Lo le siento Hades Pero es la única forma De redimirte Mientras tanto De vuelta en la isla De Zeus Ahí lo ves Descansando Con Poseidón Quien igual Viene a visitarlo Está echando cesto Unas margaritas Unas cubas Y las musas Disfrutan de la vida Con ricas piñas Coladas de un lado Y sus historias De mitología Del otro Oye cariño Ya veo que viniste Era ¿Recuerdas cuando Nos casamos? Cuando fingiste Ser un pájaro No lo viste venir Una vez que nos Independizamos De papá Vaya tiempo Olimpos Hola hermano Oh pero miren Quien es Nuestro hermano Hades Que tal va el Olimpo Y las cosas hermano Ya puedo hacerme cargo Yo del Olimpo Mira Te seré sincero hermano Todo va pésimo Los dioses No me hacen caso Los humanos Dejaron de creer En nosotros Ya hablan de un tal Cristianismo Y Puede que alguien Haya liberado A los titanes De su prisión ¿Qué hiciste que Hades? Eh Si Mira hermano Ya entendí todo Y aquí llegamos Al punto De redimir a Hades Con este discurso El discurso clásico Pensaba que quería poder Dominar el Olimpo Y que sufrieras Pero en realidad Ah Zeus solo quiere Un día de vacaciones Ya entendí que relativamente Me gusta mi antiguo trabajo El inframundo De hecho La tierra la convertí En un mini inframundo Pero todo es mi culpa Ya entendí Castígame Hazme lo que quieras Pero ¿Me ayudas con los titanes? Please Zeus claramente estaría molesto Pero por suerte Para este Hades Estamos hablando Del Zeus de Disney No del Zeus Real Así que Gracias a eso Pude haber hecho Esta redención Si este no fuera Un Zeus tan compasivo No Hades hubiera muerto Así que Menos mal Ey Al menos no te tocó Tener un Kratos En esta historia Hades Pero bueno Le pide ayuda Zeus comprende Y a pesar de Ya sabes Las bromas de Zeus Agarraría uno De sus rayos Le pediría ayuda A los dioses Y de paso Se quitaría Los lentes de sol Mientras Va con Hades Y le dice Enfrentemos tus errores Hermano En este discurso Zeus le diría A los dioses Que si Él Le dejó esto a Hades Pero era para que Él se diera cuenta De las cosas Que aprendiera Y oigan Este es mejor Que mi plan Del Minotauro Que mi plan De Ícaro Que muchos De mis planes Así que No me juzguen Solo Soy Un dios Algo Excéntrico Los titanes Estarían Destruyendo A lo lindo El lugar Por cierto Causando Pérdidas Por donde Quiera Que cruzaran Hasta que Llegaran Los dioses Al lugar Estos titanes Verían a Zeus Y dirían Su clásico Zeus Mientras se burlan Y le muestran La destrucción De su tierra Mientras Este y los demás Dioses Están extrañados De lo que Los titanes Quieren mostrarles Y Hades Llegaría Y les diría A titanes El Olimpo Está para allá Oh Todo este tiempo Los titanes Habrían estado Destruyendo Quien sabe Que cosa Nunca supieron Donde estaba El Olimpo En la película Así que probablemente En esta línea alterna Tampoco supieran Si acaso Creo que Destruyeron El mercado De Tebas Así que sí Aquí comienza El teléfinal Aquí comienza La pelea Entre los dioses Contra el Olimpo No Los titanes Contra el Olimpo Y en esta retención No hubiera nacido Hércules Lo sé Él fue el detonante De todo Pero tienes Una hermosa pelea Del Olimpo Contra los titanes Y aquí verías A todos A Zeus Usando sus rayos Mientras Efesto Le da cosas A este Apolo De aquí para allá A Hera Haciendo sus movimientos Y sobre todo A Hades Siendo un campeón Y ayudando A otros dioses Porque conoce Muy bien Cómo funcionan Estos titanes Y conoce Cada rincón De este Olimpo Oh Aquí es donde Está la redención Y los dioses Lo verían A un Hades Motivado Lanzando bolas De fuego Liberando a su Hidra Diciendo Si Podemos con esto Más emocionado Este era el reto Que quería Pero ahora Se está dando cuenta No es un tontero Que el trabajo En equipo No es todo Sino de que Con su hermano Al poder Él puede divertirse Mucho Y no tiene que Preocuparse De tantas cosas Como cuando estaba Al mando Y eso pasa Muchas veces Hay personas En muchos lugares De trabajo Donde dicen Yo puedo hacer Mejor el trabajo Del jefe Yo puedo hacer Mejor su cargo Les dan un cargo Parecido O un puesto similar Y meten la pata Hades se daría cuenta De esto Que por algo Se encarga De estas labores Menor Bueno Cuidar el inframundo Su especialidad No tanto Mantener el balance De todo el Olimpo Por eso Hades está feliz Se está liberando De esta responsabilidad Está volviendo Un empleo Al cual Él está agradecido Bueno No agradecido Sino que le gusta No tendríamos La hermosa historia De un héroe Encontrando su lugar Pero tendríamos La historia De un Hades Que aprendió A valorar su lugar Y sobre todo A apreciar El trabajo De Big Brother De Onichan Zeus Onichan Zeus Arriba Onichan Zeus Que chingas estoy diciendo Primero es que estoy en cámara Narrando una historia Y estoy haciendo estupidez Y media Pero bueno Me entiendes En la película Los titanes Fueron demasiado Para los dioses Gracias a la alianza Con Hades Pero no solo eso Los tomó por sorpresa O sea En un momento Están festejando Y al siguiente Apolo Y estás dando la alarma Así que Aquí no Sobre todo El Olimpo Aquí no fue dañado Si te diste cuenta Todos los dioses Tuvieron Algo De presentación Y tiempo De preparación Para enfrentar A los titanes Les estoy igualando La balanza Si no Sería el final Trágico De los titanes Así te lo pongo Zeus está al máximo De su poder Adel lo está ayudando Y mientras tanto Ellos dos Disfrutan Dicen ¡Ja ja ja! Hermano Como en la época De Cronos Claro que sí Al menos a nosotros No nos comió ¡Ja ja 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 ja! Oh sí Una película Quizá no sea La historia De un héroe Pero sería La historia De dos hermanos El que le está enseñando Y el que aprendió Y así Tras una Épica pelea Los titanes Serían exiliados Y encerrados De nuevo Con todos Los dioses Celebrando Hasta que Hades Tratara de hacerse El chistosito Y todos Voltearan a verlo Esnojado Así de Fue por tu culpa Esto Pero Zeus Los detendría ¡Oh oh oh oh! En parte Fue mi culpa Que Todos los titanes Salieran Mi hermano Solamente Trató De llamar la atención Pero la culpa Recaía en mí Y en no dar la atención A mi familia Porque la familia Es primero Muy bien Toretto Dios de la familia Me encantas No de esa forma Bueno quizá sí Soy Zeus ¡Ja ja ja! Creo firmemente Que Hades aprendió Algo de esto ¿Verdad hermano? Hades estaría como de Bueno sí Sí aprendí Ok Perdón de todos Ya sabes ¿no? El clásico discurso Ese que ha sido dicho Por generaciones Donde el protagonista Entiende su horror Y que todo esto Pudo haber sido Omitido Si él hubiera Aprendido su lugar Dicho por héroes Que van desde Bob Esponja Los personajes De Amfibia Todo héroe de Disney Tras una discusión Con su compañero Y hasta me atrevo A decirlo Tom y Jerry Así es Tom y Jerry Tienen un discurso así Ahora te toca Des Un buen discurso así Denota una redención Y es lo que te estoy dando Amigo Que querías algo Que en realidad No buscabas De lo difícil De lo difícil que suele ser Gobernar y esclavizar A todos Mientras tratas De causarles Miedo Para ver sus miradas Donde se acostumbran Al maltrato Y aquí a grandes rasgos Yo Hades Solo quería libertad Lo lamento Dioses No me funen ¿Cuál era la diferencia aquí? Te preguntarás Con el final de Bill Cypher Bueno Estás En una Bill Cypher Tuvo que crear vida nueva O tuvo que recurrir A otros elementos Para poder iniciar Desde cero Y tener su reset Y aquí Bueno Hades es sexy Obvio no La diferencia es que En esta victoria No hay algo Total o absoluto Aquí este Hades No tenía poder caótico En sí pues Hades tenía Que frenar Teníamos que Nerfear la victoria absoluta Quitando a los titanes Poniéndolos en su contra Para que este Zeus También pudiera llegar Y ayudar a su hermano Aquí más que nada Es Zeus El que está ayudando A este Hades A poder entender Cuál fue mi error Cómo puedo arreglarlo Y cómo puedo volver A la normalidad Todo No es tanto una historia Del héroe Es la historia De la redención De un villano Es más Le estamos dando redención Con los dioses Con su familia Y bueno Ahorita veo Cómo lo redimo Con los humanos Debemos quitar a los titanes Ese es el punto Bueno Acabamos la historia Tras este discurso Zeus lo apoyaría Le daría ese apetón Y golpe en la espalda Hades pediría perdón Y acordaría Néstamos hermanos A ti te doy un día De descanso Hermano Hades En mi playa Si quieres Y tú te encargas Del inframundo Como siempre lo has hecho Pero hermano Y los humanos Yo daño a los humanos Ya no creen en nosotros Están teniendo Esto llamado Renacimiento No te preocupes Hades Me transformaré En paloma O quizá me ponga alas Y con eso Volverán a creer En nosotros Cuando aparezca Uno de los nuestros Un semidios Lo vas a llamar Hércules hermano No Este va a ser De medio oriente Estás metiéndote Con lo que creo Que te estás metiendo Daniel Chávez No me llames así hermano Y no voy a dar Más detalles Solo diré Tengo que arreglar Tu desastre Oh si Quizá le pongan Otro nombre No le digas a Hera De igual forma Creo que voy a tener Que hacer un super diluvio Para reparar las cosas Así que quizá necesite De un humano Que ponga dos animales De cada tipo En alguna especie De arca Ya se me ocurrirá algo También me voy a meter Con los egipcios Soy Zeus Nace en Keta El dios más sensual Es el hijo De un titán Se me olvida a veces Que estoy grabando así Olvídenlo Y así ocurre En esta línea temporal Las eras oscuras Creadas por Hades Serían olvidadas Por el mundo Mientras Zeus Ayuda a los humanos Y a los dioses Lentamente Quienes van aceptando Y perdonando Los actos de Hades Quizá Perdieron el tributo Y templos Que hacían en su honor Pero Ahora pueden estar Más de fiesta Y eso es genial Ahora Hades Ahí está Solo míralo Disfrutando Un poco De esas flamas Naranjas En el lugar Y un juguito Para mejor iluminación Está muy a gusto Hades Ya por fin Los dioses Lo están perdonando Hizo las paces Con su hermano Tu relación Con los otros dioses Está subiendo Y quizá Si tienes suerte Esa tal Persephone Que está de aquí Para allá En los Plantillos Y jardines De su tía De su hermana Le haga el ojito Pero eso sí Los humanos No saben qué pasa Perdonaron a Hades Pero no saben Por qué Algunos tratan De usar matemáticas Los astros Los nuevos descubrimientos Para explicarlo Pero nadie sabe Algunos lo atribuyen A Zeus O a sus nuevos nombres Lo que sí saben Estos humanos Es que una vez Durante cada año Hay un día Donde nadie muere Un día Donde ningún alma Pasa al inframundo Y ningún hilo Es cortado No Ese día Se dice que En alguna isla Remota Cierto Dios Se toma unos mojitos Deliciosos Mientras descansa De todo el trabajo Que causa En el inframundo Mientras tanto Aquí termina esto Con Hades Zeus Hera Y todos los dioses Esperando Porque destripando La historia Saque Una nueva canción En su mundo Pero dime tú ¿Cómo crees Que se hubiera redimido Este Hades? Recuerda que Tú eres Legendario Soy Daniel Chávez Hasta la próxima Bye 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 ¡Adiós! 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 Gracias.